Es mitad de semana y como es habitual, cumpliendo otro encuentro en nuestro ciclo 2016 de Humanos con Recursos. Matías, buen día. Buen día Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, todo muy bien. ¿Vos? Bueno, me alegro. Como siempre ya estamos en la última, en la recta final, ¿no? En el último tramo del año. Así es, disfrutando del mes de noviembre con los últimos encuentros de Humanos con Recursos, las últimas entrevistas sobre lo que tiene que ver con el mundo laboral y también aportando las últimas búsquedas de empleo, ¿no? Vamos a tener también hoy una oportunidad laboral para más adelante, para todos aquellos con inquietudes de cambio o aquellos que te quieren encontrar, ¿no? También es el primer empleo que siempre es tan difícil. Hubo una oportunidad y en algún programa más de una oportunidad compartida durante este año. Claro. Las podríamos contar, ¿no? Porque es interesante, bueno, se abre una puerta. Después cada uno sabrá si puede tomarla o no. En un año difícil, ¿no? Para lo que es el empleo, uno de los temas más, que más ha estado en agenda junto con la corrupción, con otras cuestiones. Así que, bueno, nuestro aporte es de Humanos con Recursos para aquellos que están en la búsqueda y vamos a tener también ya, como siempre, también un invitado, ¿no? Acá envío unos estudios de F de Millennium para hablar sobre el mundo laboral. Por supuesto que sí. Estamos contactados. Primero déjame decirles a los oyentes que además de escucharnos en la radio, pueden vernos porque a través de streaming en vivo en el canal Guirini y Rodil en YouTube, allí tienen lo que está sucediendo en este estudio ahora en Humanos con Recursos. Facebook, por supuesto, en nuestro muro, en nuestra página Humanos con Recursos, o a través de Twitter, arroba, jm, mayúscula, guirini, también es nuestra vía de contacto. Y ya, sin más, por supuesto, como todos los miércoles, hoy vamos a conversar sobre el mundo del trabajo con Mario Guaj. Con Mario es nuestro invitado hoy y él es director de Recursos Humanos de L'Oreal, Argentina. Bueno, buen día, Mario, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿a vos te gusta L'Oreal, Cecilia? Conozco, sí. No trajo nada. No trajo nada. No trajo nada. Yo pensé, dije, pon ahí algo. Lo haría, puede haber una sorpresa. Ah, pues, qué bien. Capaz te puede traer. Bueno, le invitamos a Mario, que está trabajando en Recursos Humanos, ¿hace cuánto tiempo? Mucho tiempo, ¿no? En Recursos Humanos, sí, hace 15 años. Al micro. Bien, y la idea un poco de la invitación de Mario es hacer un recorrido, tal vez un ping-pong, por situaciones que se dan en el mundo laboral, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, estas hipótesis conflictos, ¿no? Entonces, si te parece, Mario, apelando a tu experiencia, a tu trayectoria, arrancamos. Hay una situación que hoy se está, también es muy presente, tal vez estos años un poco menos, que tiene que ver con cuando viene tu jefe y te ofrece trabajar en otro país. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Decimos que sí, decimos que no? Bueno, esa es una buena pregunta porque yo, primeramente, recomiendo a todo el mundo, en la medida en que se pueda, porque también depende mucho de la situación personal de la persona en este momento, si es expatriable o no. Sí. Pero en el caso de que lo pueda hacer y de que las condiciones estén, lo recomiendo altamente. Bien. Es un sí. ¿Voto positivo? Voto positivo por muchos motivos. O sea, primero por la experiencia profesional, pero yo creo que trasciende lo profesional. Es irse a trabajar afuera, también toca el aspecto personal, de crecer como persona, te abre la cabeza. O sea, tiene un montón de beneficios y además le hace muy bien a tu carrera, digamos. O sea, yo lo recomiendo, yo de hecho fui expatriado. ¿En dónde? En Holanda. Mirá, Cecilia, Holanda. Holanda. No, Estados Unidos, Holanda. Sí, yo estuve los últimos seis años viviendo en Ámsterdam y volví el año pasado. Y para mí fue una experiencia muy buena, por eso la recomiendo altamente. Vamos a poner entonces del otro lado, porque hay mucha gente que cuando recibe la propuesta y empieza a evaluar los dos lados de la balanza, hay algo que le tira parajo. ¿Cuáles pueden ser tal vez los puntos que vos digas? Mira, esto no es que no es tan bueno, consideralo, fíjate si vale la pena. ¿Cuáles son los costos, si es que hay? No, o sea, creo que es importante, bueno, normalmente lo más común es que te vayas con la propia empresa en donde estás trabajando, con lo cual eso ya es un plus en el sentido de que vos conoces medianamente de qué se trata la empresa, que es distinto de si te jantean directamente. Ah, vos decís que si me llaman para irme afuera a otra empresa, más peligroso. No sé si más peligroso, digamos, pero por lo menos tenés que hacer por ahí un poquito más los deberes de saber a dónde estás yendo, cuál es el proyecto y demás, ¿no? Yo creo que el desafío más importante, por lo menos en mi caso, es adaptarte también a la cultura de negocio de otro país. O sea, porque muchas veces vos conocés el negocio, conocés de qué se trata, porque probablemente es parecido a lo que hacías en la filial de origen, por ejemplo, en Argentina. Claro. Pero lo que se llama la business culture, digamos, la cultura de negocios de un país como sociedad es muy distinta. Claro. Es distinto a ser, claro, ponenle que sea el caso de L'Oreal, trabajar acá que en Holanda. Por supuesto, pero no porque L'Oreal sea diferente, sino porque los holandeses son diferentes. Entonces, eso requiere... ¿En qué son distintos los holandeses y los argentinos? Eso daría como para... No, dentro de un país que... He conocido holandeses y además les encanta la Argentina. Sí, 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 claramente. El holandés es muy nómade, es muy viajero, con lo cual, y con Argentina tienen un vínculo especial. Yo creo que, a ver, si te tuviera que decir en términos muy, muy genéricos, la cultura de trabajo es muy distinta en Holanda en el sentido de que son bastante más organizados, creo que nosotros, son bastante menos flexibles que nosotros, porque todos lo tienen planificado, todos lo tienen con antelación, y son muy respetuosos, digamos, de eso, ¿no? De los tiempos del otro. Entonces, te diría que un punto que tienen es, quizás tardan un poco más en tomar las decisiones, pero cuando la toman... No dudan. No dudan y la mantienen. Y no cambian. Entonces, Mario, estamos hablando con Mario Guajos, que es director de Recursos Humanos actualmente de L'Oreal, sobre la posibilidad de trabajar afuera. La recomendás. ¿Y qué pasa con el tema del momento de la carrera, no? O sea, vos, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, ¿cuándo pensás que es el mejor momento para capitalizarlo? Yo creo que el mejor momento es el momento que le siente bien a cada uno. No considero que haya un momento en especial, porque eso es algo muy personal. Sí, lo que creo que es que la tendencia hoy en día, y de hecho eso es algo que nosotros estamos haciendo con L'Oreal, es no esperar... Tradicionalmente, la persona que se iba a expatriar se iba a una posición de alta dirección o se iba a una posición medianamente alta en la empresa cuando ya tiene muchos años de haber trabajado en la empresa. Hoy en día eso está cambiando. En Europa ya hace rato, digamos, que cambia. O sea, chicos más jóvenes que por ahí van en búsqueda de la experiencia, no necesariamente en búsqueda de... El crecimiento general. El sueldo, la carrera, exacto, el crecimiento, sino más bien la experiencia de poder vivir afuera, que muchas veces no es un paquete de expatriados como por ahí el antiguo paquete, sino que muchas veces es, bueno, mira, dame la oportunidad, ayúdame, digamos, a poder establecerme allá y yo después sigo mi camino por ahí por un short term assignment o algo un poco más corto, pero que a ellos les resulta muy atractivo, de nuevo, por la experiencia que implica. Está bueno esto para cerrar el tema de la experiencia afuera que cambió. Antes era como te ibas, como el paso final de la escalera que estás subiendo y ahora lo que dice Mario es, al revés, estás arrancando y los jóvenes demandan. Otra situación, Mario, que se enfrentan hoy muchos empleados, tiene que ver cuando estoy cambiando de trabajo, y a vos te ha pasado, no digo personalmente, pero habrás visto casos, estoy cambiando de trabajo, me quiero ir, voy y le aviso a mi jefe, y mi jefe me dice, no, 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 quedate, te ofrezco esto, 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 claro, esto, lo otro, ahora vas a ser jefe, ¿qué pasa ahí? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y a ver, primero que nada, debiera ser una decisión que en teoría no debiera pasar, o sea, a ver, es posible que pase, pero no es lo deseable, ¿no? O sea, si vos, vamos a decir, si vos tenés una buena política de recursos humanos, debiera ser un caso muy excepcional, ¿por qué digo esto? Porque la idea, digamos, es que vos tengas un feedback constante con la persona, que vos puedas tener una relación en la que sepas verdaderamente en qué estado está esa persona, O sea, si llegamos a esto, hubo algo que falló. Si llegamos a esto, hubo algo que falló. Sí, yo creo que hubo algo que falló. Ahora, llegamos. Por un tema de comunicación, de repente, no necesariamente que sea voluntario, pero hay algo que falló. O capaz el jefe no estuvo, estuvo ahí, cambió el jefe. Exactamente. Ahora, si llegamos a ese punto, yo creo que lo importante es entender, cuando te hacen esta pregunta de te quiero retener o quiero que te quedes, por qué uno, en primer lugar, pensó en algún momento en irse, ¿no? O sea, ¿cuáles son los fundamentos detrás del cambio? Si es un tema estrictamente salarial, porque, por ejemplo, vos estabas atrasado frente al mercado y de repente es algo que, en su momento, digamos, no se atendió, es atendible y es discutible, y si a vos te gusta la empresa y te sentís cómodo y ves que te valoran, quizás no en lo económico en este caso, pero que te valoran en general y te des posibles de desarrollo, lo podés considerar. Ahora, si realmente las causas son otras, que además son causas un poco más estructurales, que no tienen que ver con algo coyuntural, La cultura, por ejemplo. La cultura, la relación con tu jefe, digamos, cuestiones que vos no podés cambiar, por lo menos en el corto plazo, la falta de oportunidades de desarrollo, ahí de repente quizás sea mejor irte, ¿no? O sea, pero creo que es algo que lo tenés que evaluar bien yendo a la raíz. Bien, y la última, Mario, para este bloque, también hablando con el jefe, ¿no? Esta misma situación, ¿no? Sí. De vuelta, estás buscando trabajo, y te llama tu jefe, te dice, Mario, vení, che, me enteré que fuiste, estabas buscando trabajo, porque tengo un amigo que te vio, tal lugar fuiste a una entrevista. Sí. Situación, ¿no? Mi jefe se enteró que estoy buscando trabajo, ¿qué hago? Digo que sí, digo que no, era un doble. Estos temas abiertamente. Bien. De repente, hay casos en los que realmente la cultura no encaja, o hay cuestiones que van más allá, incluso del propio jefe, digamos, de cambiar, y hay que ser honestos también en ese sentido, ¿no? No me parece que sea un tema tabú, o un tema que haya que necesariamente esconder. Está bien, entonces, como venimos hablando, tal vez en otros programas, Cecilia, la comunicación, ¿no? Poder plantearlo no es descabellado. Uno todavía sigue encontrando nosotros, fundamentalmente, ¿no? Cuando entrevistas a un candidato que uno le pregunta, bueno, ¿tu jefe sabe que estás acá? Y uno te dice, no, ¿cómo vas a ver? Entonces, bueno, acá lo que plantea Mario es el otro camino, el que nosotros también creemos, que a veces no es tan fácil, pero, bueno, poder conversarlo con tu jefe sobre la búsqueda laboral. Actualmente, es una primera recomendación. Si te parece, vamos a seguir. Sobre todo, agrego en este punto, sobre todo, lo importante para mí es tener buenos argumentos. O sea, quiero decir, poder fundamentar lo que decís. O sea, no simplemente ir por decir, bueno, fui a una entrevista y me quiero cambiar, sino que al momento en que te pueda preguntar si vas a ser abierto y le vas a contar, poder argumentar, digamos, ¿no? O sea, poder explicar por qué. Claro, porque capaz él te puede responder esos argumentos con algo que te ayude a hacer. Exactamente, exactamente. O sea, estoy buscando por qué, no sé, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Exactamente. Es una instancia más de conversación. Este punto es, primero, entender un poco el contexto. Digamos, no creo que la persona tiene que entender el contexto al momento de, por ejemplo, ir a pedir un aumento. Cuando hablo de contexto, me refiero a cuál es el contexto de la compañía en su conjunto. No es lo mismo, digamos, una compañía que está en franco crecimiento y demás que una compañía que se sabe que está más complicada, digamos, un periodo un poco más recesivo. Pero viste que a veces la gente, tal vez, su necesidad hace que pierda, ¿no? O sea, me aumentó el alquiler y yo voy igual. Y lo que decís vos es, ojo, fíjate dónde estás parado. No, o sea, fíjate dónde estás parado en el sentido de cuándo lo vas a abordar, ¿no? O de cómo lo vas a abordar. O sea, yo creo que tanto la parte de contexto de compañía como la parte de contexto de mercado, creo que es importante también saber cómo vos estás posicionado frente al mercado. Lo que ocurre es que muchas veces la gente no sabe exactamente cómo está, paga en el mercado, digamos. Pero por eso a veces salir a la entrevista, esas cosas te ayudan, digamos, a entender dónde estás parado. Claro, pero capaz vas a la entrevista y te dicen cuánto ganas. Te ves callado y decís, ah, estoy bastante mejor de lo que había o al revés. Claro, o al revés. O al contrario. Y después creo que la persona, ¿no? O sea, el individuo. O sea, creo que es importante el timing en el sentido de poder argumentar, poder saber cuáles fueron tus logros, poder explicar, digamos, los motivos detrás de lo que vos considerás que tendría que ser un aumento. Una cosa es ir plantear y decir, mira, me subió la luz, me subió el gas, así que aumentame. Bueno, está bien. O sea, sabemos que estamos en un contexto inflacionario, con lo cual no sería disparatado. Pero yo creo que hay que hacer hincapié en aquellas cuestiones que están relacionadas con resultados, ¿no? Con performance de la persona. Poder tener bien presentes los logros, poder tener bien presentes cuál es el valor que vos le agregás a la compañía como para poder transmitirlo al momento de crear un aumento. Por argumentar, creo que es mucho más sólido ese enfoque que ir a decidir, mira, me subieron las expensas. Que aparte le subió a todo el mundo. Que aparte le subió a todo el mundo. Claro, que no sería algo diferencial específicamente de la situación de la persona. Otro punto que quiero saber tu opinión, Mario, porque mi experiencia no está tan polarizado, ¿no? Es cuando vos trabajás en una empresa y te llaman directamente para trabajar de la competencia. No directa, ¿no? O sea, no hablo de, tal cual, ¿no? El Boca River, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Está todo bien o uno puede tener muy puesta la camiseta? Hay cuestiones tal vez incluso legales de no poder compartir información o que me llamen, voy igual. ¿Cómo se resuelve la situación? Si es que es un conflicto, no sé. No, yo no lo veo como un conflicto. Es natural por el problema que normalmente te puedan llamar de empresas que están directamente relacionadas con lo que hacen. O sea, es bastante común, te diría. Bien, es común, entonces. Es bastante común. Entonces, en ese sentido, hay que tomarlo con naturalidad porque puede ocurrir. Yo, como hablábamos al principio, creo que es importante ir a las entrevistas para entender, digamos, dónde estás ubicado y para entender la propuesta de valor, ya sea la que te ofrece, otra, la competencia en este caso, o bien la que vos tenés o para revalorizar, si querés, la que vos tenés en tu propia compañía. Hay algunos puntos que me parecen importantes. Más allá de si es la competencia o no es la competencia, saliéndonos un poco de ese tema es, muchas veces uno se ve tentado a irse o a decir, bueno, porque te ofrecieron más plata o porque te ofrecieron más sueldo, pero creo que hay que entender todo lo que te ofrecen. Primero, antes de hacer un cambio, yo siempre aconsejo de tener muchas instancias de entrevistas. Creo que es importante que la persona entienda a dónde se está metiendo. Porque vos, en definitiva, es una elección mutua, ¿no? O sea, la persona, la empresa te está eligiendo a vos, pero vos estás eligiendo también a la empresa. Y lo peor que te puede pasar es que vos te cambies y que de repente no, más allá del suelo y demás, que no encajes o que no te sientas, digamos, que es la empresa para vos. Entonces no hay que dejarse, no hay que cebarse. Eso de, a fin de entrevista me gustó, arranco, como que vos decís, no, escargo un poquito más. Sí, me parece que es importante eso. Y por otro lado, lo que hablamos de esto de la propuesta de valor que va más allá de los beneficios y todo, sino que tiene que ver con el aspecto cultural, digamos, cómo te sentís con tu jefe o con quién sería tu jefe si vos sentís que hay un raporto o que podés trabajar con esa persona. Esas cosas son muy importantes, me parece, al momento de poder plantear un cambio. Pero también es cierto que en este contexto inflacionario, muchas veces, la tentación, bien o mal, pasa por el salario, ¿no? O sea, yo imagino hoy que vos te cambias un lugar porque decís, che, la verdad que el proyecto está buenísimo, no, la cultura, me encantó el jefe, y me cambio por lo mismo y viene un amigo y te dice, pero eso es un, ¿qué? Eso es un agua, te van a decir, ¿no? Entonces, yo, no es que comparta eso, pero digo, es difícil, ¿no? En este contexto poder mantenerse al margen de eso. Yo creo que también tiene que ver con cuál es la política de desarrollo que te ofrecen a futuro, porque vos, por ejemplo, te pueden tentar en ese momento para decir, mirá, te necesito principalmente para esto, pero después no tenés más cómo seguir en esa nueva empresa, mientras que en la que estás, de repente decís, bueno, mirá, hoy no estoy tan alto como lo que me ofrecen, pero acá tengo mucho más carretel para seguir creciendo, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, eso creo que, por eso, esas son las cosas que tenés que mirar. O, por ejemplo, cuál es la política de salarios, digamos, que tienen a futuro. Por ahí te hacen una gran oferta, pero después al año siguiente dicen, bueno, vos ya estás bastante alto, así que este año va a ser un poco menos. Bueno, está bueno lo que dice Mario. Mario, queríamos abrir esto, ¿no? Un poco las recomendaciones para quien busca empleo. Lo que un poco deja traslucir es esto de, ojo, pensar un poquito más, no envalentonarse, ver lo que tal vez no es tan tangible, ¿no? Que no es el salario, ver qué pasa después, porque para que ese paso que uno dé no sea un paso fallido, ¿no? Claro. Y el último, Mario, ya nos vamos. Para quien está en la empresa, ¿no? Sí. Y quiere crecer. Sí. O sea, no me quiero ir, pero estoy acá, me encanta la empresa, me siento bien, me quedo cerca de casa, me pagan bien, tengo de jefe a Mario que es macanudo, esas cosas. Digo, ¿cómo planifico ese crecimiento? ¿Cómo hago? ¿Hay algún consejo en qué lo apoyo? ¿Hay algún tiempo? Mira, yo creo que el crecimiento, digamos, el plan de carrera es responsabilidad parte, digamos, de la propia persona, ¿no? O sea, de entender hacia dónde quiere ir, cuáles son sus ambiciones y tener eso bastante claro. Por eso es importante que conozca también cómo es la empresa, más allá del puesto puntual en donde está hoy, dónde se podría ver. Yo creo que hoy en día, más y más, se sale de las carreras especialistas y se va a otro tipo de crecimiento. O sea, las empresas periodistas pueden pensar un poco fuera de la caja y no pensar únicamente en el crecimiento vertical en la misma área de especialidad, sino poder cambiar, mover, como lo hacemos, de hecho, mucho en López. Para poder jugar, porque si no, no puede jugar ese partido. Bueno, entonces, muchas gracias, Mario, se nos está acabando el tiempo. Gracias. Tiene facilidad de palabra, así que, Cecilia, nos podemos quedar conversando. Pero bueno, para la próxima, le mandamos los productos de belleza para vos. Muchas gracias. Lo vas a recibir. Y nosotros, Cecilia, hoy, después de esta invitación que vamos a tener para participar en la UCA, en este foro sobre el trabajo, nos encontraremos la semana que viene. Nos encontraremos la semana que viene. Reitero simplemente que este foro sobre el futuro del trabajo y los mitos y realidades en relación al impacto del avance tecnológico como eje en los temas que se van a tratar esta tarde, serán allí en el Auditorio de Risi, esta tarde 18.30, Avenida Alicia Moro de Justo, 1.400, organizado por el Centro de Estudiantes Graduados de la Universidad de Ciencias Económicas de la UCA, ¿no? Así es. Y todo lo que conversamos y todas las oportunidades, otra vez decimos, las pueden encontrar en www.guiriniorodil.com. Ponemos punto y así hasta el miércoles en un próximo episodio de Humanos con Recursos aquí en Milenium. Gracias, Matías. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!